Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy, queremos referirnos a un artículo que sale en AgroDigital, la web del campo, el futuro del mercado lácteo muy condicionado por el resultado del Brexit. En principio, el contexto actual debería generar unas perspectivas favorables para el sector lácteo de la Unión Europea. Se han eliminado las existencias de leche desnatada, leche descremada, en polvo y se han reducido las entregas en el segundo semestre de 2018. Por tanto, 2019 se ha iniciado en un contexto de oferta y demanda más favorable que el 2017-2018. No obstante, la incertidumbre permanece, ya que todo dependerá cómo se resuelve el Brexit finalmente y el impacto que tenga, de acuerdo con la opinión de la interperfección láctea francesa, la CENIELE. Por otro lado, el mercado lácteo está más equilibrado. La gran brecha de precio entre la leche desnatada en polvo y la mantequilla se ha estrechado. La tonelada de mantequilla actualmente se cotiza alrededor de 4.500 euros, mientras que la leche descremada llega a los 2.000 euros por tonelada. Es decir, que tiene unos 300 dólares por encima el precio de intervención. Ustedes saben que si llega a 1.700 euros, inmediatamente entran los subsidios a funcionar. La producción, por su lado, en Nueva Zelandia subió, pero bajó en la Unión Europea. La evolución de los precios tiene que ver con la evolución de la producción mundial. En Nueva Zelandia la producción de lácteo aumentó ligeramente, más un 2-3 por ciento, y en 2018, en comparación con el 17, en enero del 19, la producción aumentó nuevamente con un 7,% en comparación con enero del 18. Mientras tanto, la producción de la Unión Europea 28, los 28 países que conforman ese bloque, ha estado disminuyendo desde agosto del 2018, y para enero de este año la disminución es de 1,8% en comparación de enero del 2018. Fíjense cómo factores exógenos, tan lejanos como el caso este del Brexit, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, tiene que ver con la situación del mercado lácteo mundial.